Hola que tal amigos de Terrenos Houston, hoy conmigo vas a aprender cómo hacer el método de pago en línea desde tu computador o desde tu celular. Quédate aquí y aprendamos juntos. Lo primero que vas a hacer es ingresar a la página www.colonybridge.com y luego vas a escoger el icono final que dice pay online o paga en línea. Luego escribirás tu usuario y tu contraseña. Si aún no te has registrado lo puedes hacer dando clic en el botón create your account o crea tu cuenta. Si necesitas ayuda o asistencia en este paso de crear tu cuenta no dudes en llamarnos que con gusto te vamos a ayudar. Ahora sí, ingresando a tu cuenta aquí va a aparecer tu nombre y tu número de loan. En la parte superior izquierda nos van a aparecer estas opciones y vamos a elegir la segunda que es one time payment. En la siguiente opción te recomendamos usar la opción monthly payment y principal. Lo único que tienes que hacer es escribir el valor en números que deseas pagar. Recuerda que si deseas pagar más de lo adeudado lo puedes hacer y así pagar tu deuda en menor tiempo. Ahora le darás clic en continuar. El siguiente paso es escoger el método de pago. Te recomendamos usar la primera opción que es agregar la cuenta bancaria que no tiene ningún costo adicional. Una vez hayas agregado el método de pago vas a dar clic en el botón confirmar. Ahora vas a verificar que toda tu información que ingresaste esté correcta. Y por último vas a dar clic en el botón make a payment. Una vez aparezca esto significa que tu pago fue exitoso. Recuerda que una copia de tu recibo será enviada a tu correo. Ahora te voy a explicar si deseas hacer el pago desde tu celular. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación Sigo. Aquí les muestro una imagen del nombre de la aplicación. Luego ingresarás con tu usuario y contraseña y vas a dar clic en el botón login. Una vez ingreses vamos a dar clic en el botón make a payment. Aquí te van a aparecer cinco opciones. Te recomendamos usar la primera, only payment y principal. Ahora lo que vas a hacer es escribir el valor en números de lo que deseas pagar. Y luego le vas a dar clic en el botón continuar. Ahora lo que tienes que hacer es escoger el método de pago. Te recomendamos utilizar el primero que es agregar tu cuenta bancaria y vas a llenar con tus datos personales como tu nombre, el número de banco, tipo de cuenta, número de cuenta, número de ruta y luego vas a darle clic en save y continuar. Listo, ahora vas a confirmar que todos tus datos están escritos correctamente y para finalizar vas a darle clic en el botón make a payment. Así de fácil y sencillo es el pago en línea. Pero si necesitas ayuda o asistencia no dudes en contactarnos porque con mucho gusto te vamos a ayudar.